¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a este nuevo video. Y en este nuevo video tenemos los ganadores del último sorteo que hicimos en colaboración con el canal de Androimers. Que como sabéis son una batería de 12.000 mAh de la marca Chiro que ya analizamos en el canal. Y una gift card de 25$ tanto para Google Play como para el Apple Store. Como dijimos el primer ganador se va a llevar la batería y el segundo se va a llevar los 25$. Y bueno deciros que este es el primer video que estoy haciendo con 100.000 suscriptores. La verdad es que estoy muy contento y no se si haré algo especial seguramente si que haga algún video parándome a hablar o algo haré no se que haré. Y bueno pues como veis estáis viendo 101.176 suscriptores. Y también os quiero enseñar antes de ir con los ganadores lo pesados que sois. Porque el sábado ya que subí el video del sábado que no había ni terminado el sorteo ya me estáis preguntando por el sorteo algunos. Como veis este es el video del sábado. Vamos a bajar los comentarios y vamos a poner aquí a buscar sorteo. Y como veis aquí pues ya una persona ya nos pregunta cuando vamos a anunciar los ganadores del sorteo. Y esto todavía ni había terminado. Y bueno si esto no lo preguntáis el sábado pues el domingo. Seguro que hay más gente que nos lo pregunta. Vamos a acceder al video el domingo que era el de las Android News. Vamos a esperar a que cargue los comentarios. Y bueno ahora que ya han cargado vamos a poner aquí sorteo. Y aquí una primera persona nos pregunta ¿y el resultado del sorteo? Luego otra persona nos pregunta ¿y el sorteo? ¿Qué pasa con el sorteo? Luego otro felicidades. Oye ¿y qué pasa con el sorteo? Bueno pues tranquilos que aquí viene el sorteo. Como siempre hacemos tardamos uno o dos días en entrar al ganador y bueno ya está aquí. Vamos a acceder a este sorteo para ir a hacer ya al ganador. Sorteo de batería 12.000 mAh más 25 dólares. Vamos aquí a la sección de Winners. No sé si estará todo encuadrado. Sí ahí sí yo creo que sé. Y tenemos que seleccionar a Draw One Winner. Vamos a seleccionar primero este va a ser el de la batería importante. Y este va a ser Edward Costa. Y este es su correo ahora mismo te voy a mandar un correo. Y segundo ganador vamos a darle de nuevo que este va a ser el que se vive la gift card. Quique. Así que estos serían los dos ganadores. Habrían sido seleccionados. Que alguna vez os enfadáis, os lo preguntáis. Y dice ¿se han suscrito solo a AndroTube y ya no cumplí el resto de requisitos? Esta es la acción por la que han sido seleccionados. Es decir ellos han cumplido la acción de suscribirse a AndroTube, suscribirse a Androimes. Entonces lo mismo en Twitter, los follow a los dos y ponen el tuit. Y de una de esas acciones pues se ha elegido una. Se ha elegido una. Y todos aquellos que no están cumpliendo ya se han eliminado. No seleccionarían entre los ganadores. Así que bueno estos serían los dos ganadores. Edward sería el ganador de la batería. Y Quique sería el ganador de los 25 dólares. Así que enhorabuena a estos dos ganadores. Y nada más. 100.000 suscriptores. Muchas gracias a todos. Va a haber muchos más sorteos. Y sé que tengo unos sorteos pendientes de los accesorios para hacer impermeadores al agua. Lo sé. No me he olvidado. Y lo traeré dentro muy poco. Pero estos días estoy muy liado ya que estoy teniendo exámenes. Esta semana ya termino. Así que nada. Como os he dicho. Enhorabuena a estos dos ganadores. Y al resto pues estar atentos porque vamos a montar bastantes más sorteos. Y muchos de ellos estarán bastante interesantes. Así que nada. Esto sería todo. Recordad que seguidnos en nuestras redes sociales. Twitter y Facebook. Y descargaros la aplicación del Play Store totalmente gratis. Dijos en el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!